¿Llegaron los pericos, mi estimado Alex, o no llegaron? Sí, contra Piratas de Campeche, de hecho. Sí, sí, y juegan, de hecho, en este momento, contra Piratas de Campeche, aquí enfrente del Cautero. Ah, vaya, pues ahí, después del juego, hay que pasarse al béisbol. Muy bonito parque, el que tiene la gente aquí en Puebla, pequeño, pero muy, muy buen bolero, con mucho sabor. El balón que viene cerrado, atento el muro defensivo. Esta puede crecer, a ver, viene Loroña. La opción por la banda, el servicio, Dadi termina llegando, hace el esfuerzo de Oriega, intenta, 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 pero se le acaba la cancha. Todo queda, simplemente Emilio y Fernando Alonso en un acercamiento, media hora ya, 31 minutos, de hecho, se mantiene el 0 por 0. El servicio dentro del área, cuidado, puede crecer, atento, cota. Balón hacia la raya, pero el arquero del pueblo aguanta, valiente, a primer poste. El balón no era sencillo, ahí está el toque de Pizarro, busca, encuentra a Juninho, bien por Tigres, se desprende Emilio y Fernando Alonso, el defensor, y causa sorpresa. Sabe llegar por sorpresa este brasileño, Andrés Anselmo Vendrichovski, Juninho, pero cota muy atento, desvió a tiro de esquina, que ya va a cobrar Tigres con Burbano. Ahí está Burbano, y aparece Guerrón, de colombiano, a ecuatoriano, puede venir el envío, ahí está, peligroso, buen rechace ahí, casi en el área, chica, cuidado, todavía la opción para Tigres. Ese balón que no sale, la baja con el pecho, puede ser el disparo, el apoyo, el envío, otra vez cota. Es correcto, viene Noriega para el Puebla, buena pelota por banda derecha, centro de Oscar Rojas, quien llega, Pajoy, le pega Pajoy, remate. Gol de Flavio Santos, había fallado una oportunidad, festeja muy feo, pero el gol es bueno. Al minuto 59, Oscar Francisco Cano, adentro que están cenando. La vamos a ver de nuevo, el trazo de Rojas, el recentro de Pajoy, y Santos, como Dios le dé a entender, pero la metió, 1-0, Puebla ya gana. Muy bien lo de Rojas, mejor lo de Pajoy, ya lo de Santos fue como el reflejo, pero termina dirigiendo portería, que con eso ya es ganancia. Y Nahuel Guzmán, que había quedado fuera de la acción, justamente por esto, porque va de lado a lado de la portería, descuida el sector izquierdo. Alcanza a contactar Flavio Santos, le dice a Romano, gracias por meterme, y Romano le dice, no, gracias porque la metiste tú. Va ganando el Puebla. Ya va ganando el Puebla Alejandro Bullegoiri, con este gol de Flavio Santos, 1-0. Es correcto, aquí viene el equipo de Puebla, John Freddy Pajoy, bajó la pelota, la perdió, la tienen los Tigres en las afueras del área, apertura para banda derecha. Este es Jesús Dueñas, dejando la pelota para Burbano, dentro del área con Guerrón, viene Jofre, balazo. Gol de Jofre Guerrón. Minuto 64 de tiempo corrido, Guerrón hace enloquecer a los seguidores de Tigres. Adentro que están cenando, Hugo Hernández y Ricardo Ferretti cambian puntos de vista. Ya vamos 1-1, Puebla y Tigres, con este gran gol de Jofre Guerrón. Este, este gol es un marca, un gol con marca de Jofre Guerrón, estos los hacía a raudales en Ecuador, exactamente así, con esa potencia, con esa decisión, donde mete el esférico, sorprende a Cota. Seguramente achacable el gol a lo del arquero porque es a primer poste, pero es un balazo. Empezaba como a, como suelen hacer los porteros, como empezaron a inclinarse, encarse un poco porque piensa que es por abajo. Los sorprende el cañonazo que es demasiado violento arriba. Ya valió para la gente de Tigres el traslado a Puebla como haya sido, en autobús, en avión, en lo que haya sido. Ya les valió por la clase de gol que acabamos de ver, lo decíamos, el partido iba más. Ahora lo que queremos es que tanto Puebla como Tigres todos se conformen y busquen la victoria. Cobro de Cuauhtémoc, pelota peligrosa que rechaza bien Guzmán, el guardameta, se llama Nahuel. Manejando el esférico el equipo de Puebla. Trazo al frente para Flavio Santos, parece muy largo ese balón, efectivamente ya se fue. Muy bien, manejando la pelota Tigres, Damián Álvarez en el trazo al frente. Aquí viene Marco Rubén con la marcación de Romero. Centro, largo al área, parecía penal. Penal, parecía penal de Esqueda sobre Joffre Guerrón. El árbitro hace mutis, era penal clarísimo. Ahí lo vemos, se lo quería llevar a su casa y envuelto para regalo, Oscar Francisco Cano. Qué manera de arriesgarse de un veterano ciertamente como Esqueda, que se la sabe de todas, todas, mil bañas. Pero bueno, aquí viene Guerrón, que ha sido muy peligroso. Oportunidad para los Tigres, se va a meter al área a Joffre. Si lo dejan tirar, va a tirar, mete centro, rechaza bien Mauricio Martín Romero. Con ese lance acrobático y luego Paco Torres sale jugando ahí, tocando en cortito para el zurdo Esqueda. Cuauhtémoc Blanco ahora, poca movilidad, pero todavía mucha inteligencia de Cuauhtémoc. Aquí va, se equivoca en el trazo. Se va a meter al área si se lo permiten, ahí va Damián. Dos hombres lo marcan, giró bien, tocó para el otro lado, aparición aquí de Burbano. Hernán Darío ya no puede pasar, ahí le cayó Uriel Álvarez. La pelota todavía dentro del área. La va pidiendo Cota, sale por ella y ya la tiene Rodolfo Cota.